Si Nacional llega a la final de la liga, va a ser gracias a los pelados, primo hermano. Eso está clarísimo. Y en este momento las directivas deben estar forotándose las manos y dándole gracias a Dios porque se le están dando las cosas. Y lo que está sucediendo hoy es algo que yo sé que las directivas y gran parte de la hinchada no se esperaba. Que hoy Nacional sea el primero de la liga, eso es algo tremendo, primo hermano. Y te lo digo porque Nacional viene de perder una final. Nacional viene de quedar eliminado de la Libertadores cuando tenía posibilidades de avanzar porque esta no ha sido la Libertadores más competitiva. Por ejemplo, no es el mejor boca de la historia, es el peor boca de la historia. Y también está claro que hay una ruptura impresionante entre la hinchada y las directivas. Y esta ruptura es producto, por ejemplo, de temas como la plantilla. La gente estaba esperando que las directivas hicieran contrataciones más fuertes. Jugadores de renombre, que trajeran jugadores que realmente rindieran porque en las últimas temporadas Nacional ha traído jugadores que, Dios mío, dejan mucho que pensar. Y las directivas le apostaron a los jóvenes. Mucha gente no estaba de acuerdo con esto. Porque decían que se estaba llevando a los jóvenes pero para hacer negocio, para venderlos. Pero no estaban interesados en el proceso del equipo. Y yo entiendo a la hinchada. Porque es que el hincha es el que no recibe nada. El hincha compra la camiseta original si tiene la posibilidad. El hincha paga la boleta para ir al estadio. El hincha paga el abono. Y el hincha no recibe nada. El hincha pone el billete pero no recibe nada. ¿Qué recibe el hincha? La satisfacción de tener un buen equipo. La satisfacción de la victoria. Y la satisfacción de un título. La satisfacción de ver a los jugadores que quiere ahí en la cancha. Entonces estaban esperando un equipo no tan joven. Sino complementado con jugadores experimentados como hay hoy. Y en este momento se le están dando las cosas a Nacional. A nivel administrativo. A nivel futbolístico. Y a nivel de negocio primo. Porque esos pelados que están ahí la están rompiendo. Y te lo digo. Te lo repito. Si Nacional logra llegar a la final ahora va a ser gracias a estos pelados. Pero ahora vámonos a los números primero hermano. Y de acuerdo al análisis que yo hice. Nacional ganando 3 partidos de los 7 que le hacen falta. Estaría clasificado. Hoy Nacional tiene 24 puntos. Y hay en juego 21 puntos. Si Nacional gana los 7 partidos que hacen falta. Que sería lo ideal. Estaría metiéndose a 45 puntos. Pero Nacional hoy ganando 3 partidos. De esos 7 que le hacen falta. Está clasificado. No como primero. Pero si estaría ahí entre los segundos o el tercero. Con 33 puntos. Y te voy a poner un ejemplo de por qué digo esto. El Junior en este momento está de séptimo en la tabla de posiciones. Tiene 17 puntos. Junior para quedar dentro de los 8. Tendría que ganar 5 partidos de los 7 que hacen falta. Pero tiene un problema. A Junior le están pisando los talones de equipos como el Huila, Bucaramanga, Millonarios, Once Caldas. Y hasta el mismísimo Unión Magdalena. Que tienen posibilidades de clasificarse ganando 5 partidos. Y llegando a 30, 31 puntos. Entonces el Junior por ejemplo la tiene más complicada. Pero Nacional la tiene un poco más suave. Porque ya ha venido haciendo el trabajo. 3 partidos ganados. Es decir 9 puntos. Le darían la posibilidad de estar clasificados. Ahora Nacional va a aspirar a ganar siquiera 4 o 5 partidos. Porque lo que viene no es fácil. Mire. A Nacional ahora le toca contra el América. Contra Envigado. Unión Magdalena. El Medellín. Nuevamente clásico en la fecha 17. Contra Boyacachico que le ganó al Junior. Contra Alianza Petrolera que también está arriba. Y cierra con el Tolima que hace mucho rato viene siendo talón de Aquiles de Nacional. Aunque está haciendo una temporada bastante regular. Ahora. Nacional que tiene que hacer. Seguir apostándole a lo que le está dando resultados. El complemento entre jóvenes y experimentados. Afortunadamente regresó Dorland. Afortunadamente Duque está despertándolo. Duque siempre aparece cuando lo necesitan. Yo soy Tim Duque. Hay mucha gente que no gusta de él. Pero yo considero que es un delantero que aparece cuando lo necesita el equipo. Y en este momento esos pelados. Por ejemplo mire. Tienen a ese pelado Samu Velásquez. Y tienen a Pipe Aguirre. Que es un pelado que se le ha luchado demasiado para estar ahí donde estaba en Nacional. Yo a Pipe lo conozco hace mucho rato. Ese pelado se la guerreó demasiado en Leones. Él es del proceso juvenil de Nacional. En Leones se la guerreó. No era el titular. El titular era José Moya. Unas temporadas impresionantes y lo llevan a Nacional. Mucha gente crevió que el manga ya no iba a funcionar. Y miren la está rompiendo. Tienen este pelado Álvaro Angulo. Que corre como un berraco. Ese pelado va a correr primero mano. Y aparte tiene muy buena técnica. Y tienen el que para mí en mi concepto en este momento es el mejor jugador de Nacional. Oscar Perea. Ese pelado clarísimo. Velocidad, fuerza, escorpulento. Y tiene gol. Aparte de eso hay otros jugadores. Por ejemplo el Tatay. Que no ha tenido la cantidad de oportunidades que se merece. Ese es otro buen. Está Nelson de Osa. Que es uno de los mejores volantes de la liga en este momento también. Tiene que soltarla un poquito más también de Osa. Y por supuesto lo que siempre ha salvado a Nacional hace mucho rato. Kevin Mier. O sea sin Kevin Mier Nacional rinde un 50% menos. Por lo tanto de mi parte yo le daría tranquilidad a la hinchada. Porque Nacional está haciendo las cosas bien. Apostaron por un técnico de la casa. La gente tampoco estaba de acuerdo con eso. Porque hace mucho rato Nacional no tiene un técnico sólido. Nacional no tiene un técnico estable. Que le dé las garantías que la gente y que el equipo necesita. Pero en este momento yo creo que están pasando cosas buenas. Cosas inesperadas. Porque realmente. Muchas personas de verdad. Yo sé que ni las directivas. Ni la hinchada se esperaba que sucediera esto. Analicen todos los equipos del fútbol colombiano hoy. Y se van a dar cuenta que los pelados son los que están marcando la diferencia. Son los que están sobresaliendo en los equipos. Y los equipos que van a llegar a los ocho y que van a pelear por el título. Son equipos que tienen muchos pelados. Ahí el único que tiene más veteranos es Águilas. Pero son veteranos rendidores. Pero el resto puro pelado primo hermano. Hagan el análisis y se van a dar cuenta que es así. Yo quiero que ahí en los comentarios me dejes cuáles van a ser los ocho clasificados. A falta de siete fechas. A falta de siete partidos para cada uno. ¿Y quién va a ser el primero? ¿Nacional? ¿Medellín? ¿Águilas? ¿O el América de Cali? Déjalo ahí en los comentarios primo hermano. Y nos vemos en un ratito.